Hola, ¿qué tal? Buen día. Feliz de estar compartiendo contigo y con toda la gente que nos acompaña. No, pues el gusto es de nosotros. Coméntanos cómo llegaste a esta producción, Marcos. Guau, pues mira, te platico que me ofrecieron un personaje que estuvimos revisando, si lo iba a interpretar o no. Para no hacerte el cuento largo, me cambiaron el personaje dos veces para finalmente me tocará dar vida al personaje de Germán. Germán, como bien dices, era el esposo de Paula, que es un personaje totalmente blanco, totalmente distinto a lo que yo venía trabajando, que eran las villanías, ¿no? Que siempre disfruto mucho interpretar. Prácticamente el 90% de mi carrera ha sido interpretar villanos. Y para esta ocasión tocó darle vida al personaje de Germán, trabajar con una nueva productora, la señora Angelina Esma, a quien le agradezco mucho la oportunidad, en mi casa Televisa. O sea, feliz de estar en este gran proyecto, con este gran elenco. Y como te decía, Germán es un personaje que, a pesar de que viene de una familia de mucho dinero, muy bien posicionada, es un tipo que le gusta vivir la vida de una forma sencilla. Cerca de su familia, cerca de sus tres hijos, Diego, Susi y Emiliano. Cerca de su mujer, el personaje de Paula, interpretado por Susana González. Y el tipo era fan de la fotografía. Él quería comprarse un food truck, subir a toda su familia, llevárselos a recorrer el país, tomar fotos, vender comida, disfrutar la vida de una forma sencilla. Esa es más o menos la historia de mi personaje. Como bien decías, mi personaje, desde que inicia la novela, que está muerto, este personaje muere ahogado. Pero lo interesante de este personaje es que su historia se cuenta a través de recuerdos, o como le llamamos técnicamente nosotros, flashbacks. Y de esta forma se va a ir descubriendo qué fue lo que pasó con Germán y quién fue Germán. Oye, mi querido Marcos, hablando de Paula, interpretado por Susana González, o sea, ahí en la historia tú eras su esposo, pero en la realidad es tu pareja desde hace años. ¿Cómo es trabajar con ella? Guau, pues mira, creo que es una bendición. La verdad es una de las razones por las que también acepté hacer este personaje. Cuando me dijeron, oye, pues al final el último personaje que me ofrecen es Germán, y es el esposo difunto de Paula, ¿no?, del personaje de Susana, fue un gran motivante para mí el tomar ese personaje. Después de más de una década de relación con Susana, el poder estar frente a frente en la pantalla chica después de más de 10 años, la verdad que para mí fue una bendición y una gran oportunidad. Trabajar con ella es algo increíble. Para mí es la mejor actriz que tiene México y de las mejores que va a dar el mundo en este tipo de industria. Trabajar como dos profesionales, como siempre, lo primero es nuestro trabajo. Cuando toca trabajar, toca trabajar y somos un par de profesionales. Es lo primero que siempre hacemos. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo siempre es con todo nuestro cariño, con todo nuestro respeto, con todo nuestro profesionalismo para nuestro querido público, a quienes siempre les agradecemos que nos acompañen en las historias que contamos, ¿no? Entonces, esa ha sido más o menos la experiencia que he tenido. Quiero compartirte también que por primera vez estoy compartiendo créditos también con mi hermana, Daniela Montero. Fíjate, no sabía. Marta Adelante, un personaje que está encargado de llevar la comedia, un toque de comedia en esta historia. Pero, entonces, feliz, feliz de... Con ella no me toca... No voy a tener escenas con mi hermana, pero feliz de estar compartiendo en un mismo proyecto con mis enemigos. Sin duda alguna, pues, oye, la familia entera en la producción. Regresando a la historia, ¿compartes algo de personalidad con Germán? Sí, totalmente. Mira, yo creo que si algo comparte Marcos Montero con mi personaje Germán, yo creo que es un tipo que está dedicado a vivir su vida de una forma tranquila, de una forma sencilla y al lado de sus seres queridos, ¿no? Al lado de Germán, estaba dedicado a vivir con su esposa, con sus hijos, a ser feliz. Yo creo que Marcos Montero es así, es... Me encanta estar rodeado de mis seres queridos, cerca de mi pareja, cerca de mis padres, cerca de mis hermanas, hacer lo que me gusta, ¿no? Germán se dedica a la fotografía y yo soy un tipo que se dedica al arco también, ¿no? A la creación de personajes, a la actuación, a la música. Te comparto también que me llegó la inspiración, no sé si recuerdas que en un par de proyectos atrás compuse un par de canciones. Cantaste, sí. La telenovela es donde estaba trabajando como actor y ahorita estoy escribiendo algo que no sé si vaya ya a formar parte de los temas musicales de vivir en mi vida, pero me llegó la inspiración y estoy escribiendo algo. Espero en algún momento poder compartirlo y si sale o no, como siempre va a ser con todo mi cariño para nuestro querido público. Yo estoy seguro de que sí, porque Ángel Inés más siempre es muy accesible en ese aspecto. ¿Cómo te sientes, Marcos, con el éxito que han tenido en estas primeras semanas? O sea, cuando la gente los ha aceptado también en sus hogares. Guau, pues bendecido. Es una bendición, como te decía, trabajar en un proyecto de esta forma, formar parte de un elenco espectacular, trabajar con una nueva productora en Casa Televisa, pero si además tenemos el plus que al público le está gustando, pues ya que puede pedir uno más. A veces es como una bendición el que nuestro público acepte nuestro trabajo, porque siempre todo lo que hacemos es con todo nuestro cariño, con toda nuestra pasión para el público. Eso, mi querido Marcos, pues invita al público a que no se pierda y los acompañe cada tarde de lunes a viernes.